Hola, buenas, gracias a la boda, pues, por lo que ha venido, y aquí es el premio para el ganador del concurso, es para el señor Jovan López, aquí tiene, muchas gracias a Movicente, aquí en la calle San Antonio 94, y aquí nos esperamos para volver a ser necesitados, muchas gracias.